El día de hoy me es gratis anunciar a todos ustedes quienes no han anunciado un momento en solicitar por un espacio donde sus hijos y ustedes mismos puedan contar con un espacio repetitivo, con áreas verdes y sobre todo digno de la comunidad. El día de hoy, 3 de enero de 2017, anunciamos a ustedes el arranque de esta obra, la construcción del Parque Decretivo Los Nogales. Aquí en este parque vamos a invertir 54 millones 912 mil pesos en un logro de hondo. Y que se hizo con recursos, ¿de quiénes? Pero díganlo fuerte, pues son los dueños. ¡De nosotros! Exactamente. El señor alcalde lo único que hizo fue gestionar que esos recursos de ustedes regresaran y se inviertan en ustedes. Gracias a todos por la confianza en esta administración. Sin la confianza de ustedes difícilmente se pueden lograr estas sumas. Somos sus servidores. Y el diccionario del lenguaje español es muy claro. Dice que servidor es aquel que sirve. No que se sirve, porque el que se sirve es el ladrón. Es pillo y es sinvergüenza. Vamos trabajando en la administración para ir haciendo lo que ustedes nos piden. Lo que se necesita en cada una de las comunidades. Pero más allá, más allá de todo eso, de lo que va a costar, de lo que se va a hacer, es que ustedes participen. Eso va a ser normal. Que esto sea un lugar en donde todos vengan aquí a reunirse, a tomar decisiones. Para que Saltillo sea mejor, para que Coahuila sea mejor, para que México sea mejor, para que nuestro mundo sea mejor. Nosotros tenemos que ser mejores. A mí me han tirado muchísimo, muchas mentiras, y sé que lo seguirán haciendo. Pero eso no me va a detener. Yo seguiré mi sueño, porque sé, como lo dijo hace un momento Cali, que en Saltillo sí se pudo, y se está pudiendo. Y lo vamos a hacer a través de todo el equipo de trabajo, porque como lo dijo Esther, no es de un alcalde, no es de un gobernador, no es de un partido. Es de la comunidad que se la crea.